Nos encontramos en esta tarde aquí, en el hogar del niño, donde nos van a contar un poquito no solamente cómo la están pasando, que también siempre queremos saber cómo están, obviamente, sino de esta campaña que se lanza ahora. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Siempre que llamamos acuden. Muchísimas gracias por la disponibilidad. Estamos muy bien, gracias a Dios, cuidándonos mucho. Estuvimos unos pequeños sustos cuando hubo este rebrote de COVID, pero gracias a Dios los chicos dieron negativo. Bueno, este bichito no escapa a nadie, ni al chico, ni a grande, así que bueno. Pero bien, gracias a Dios, comenzando el año. Y hoy los convocamos porque hacemos el lanzamiento de Me Sumé y Soy Feliz, siendo socio solidario del hogar. Campaña de socios 2022. Con algunas reformas, ustedes saben que el trabajo del hogar es mucho. Gracias a Dios hay una comisión que trabaja mucho. Entonces delegamos un poquito el trabajo en el resto de los miembros. En este caso, la campaña de socio va a estar delegada en Inés y en Andrés, que van a llevar a cabo un poco la contención de Luciana, que es nuestra nueva administrativa de tránsito, y ahora se suma también como para los socios, para la rendición de los socios. Y sumar a dos personas fundamentales para nosotros que ponen el alma a la vida, como son Miguel y Alicia, que son nuestros cobradores, que más que nuestros cobradores son nuestros amigos. Desde el primer día se sumaron, recorren calles y calles y cobran la cuota de todos. Así que hoy quisimos que toda nuestra comunidad conociera a quien está detrás de la campaña de los socios. Estamos todos los miembros, pero puntualmente estas personas van a ser las que van a estar abocadas al trabajo. Aún no pudimos llegar a los mil socios, lamentablemente la pandemia nos jugó una mala pasada, muchos bajaron, así que ahora estamos haciendo un recuento, un relevamiento de datos, llamando por teléfono, mandando mail, porque es tan importante ese aporte mensual para nosotros que realmente es de destacarlo, por eso una vez más le pedimos a nuestra querida comunidad que se sume, ahora Andrés va a dar detalle de la cuota y demás, que se sume, que apadrine con esa cuota a un niño, que es cambiarle un poco la realidad, como yo digo. Quizás no es mucho, pero para nosotros sí. Así que no quiero ser más larga, sino que ellos tomen la palabra y le preguntes cuánto es la cuota, cómo será, cómo va a ser todo. Exacto. Bueno, esto obviamente es importante porque, como bien decía Coralia, es algo que necesita el hogar del niño, pero también hay que ver que los cobradores van hasta cada domicilio, o sea que es un servicio casi que ustedes también le brindan al cobrador. Así que bueno, Andrés, contanos un poquito cómo puede hacer la gente para obtener y ser socio, a dónde tiene que llamar, cómo tiene que comunicarse, y todos los detalles que son importantes. Bueno, la campaña de socios está dividida mensualmente, son 12 meses, son 12 cuotas. El año pasado la cuota mínima era de 100 pesos, este año por las cuestiones que todos conocemos la tuvimos que llevar a 200 pesos mínimo. Y bueno, la manera de contactarse con nosotros es por teléfono, hay dos celulares, por Instagram, por Facebook, por mail, tenemos varias. Ahora después te doy los teléfonos y demás. Y las maneras de que ellos, los colaboradores, pueden pagarnos son dos. Tenemos la transferencia, que nosotros pasamos el CW del banco y nos pueden ir transfiriendo mes a mes, hay gente que transfiere mes a mes, hay gente que transfiere la cuota completa de todo el año, porque está dentro de sus posibilidades, o hay gente que también puede pagar dos meses, después paga tres meses, es totalmente flexible para que cada uno pueda colaborar de la manera que quiere que esté al alcance de sus posibilidades. Y si no, después la otra opción es hacer el pago en efectivo. El pago en efectivo lo pueden hacer a los cobradores, nos pasan su dirección, su número de teléfono, el horario en que ellos pueden pasar por su casa para que no pasen y ellos no estén. Y bueno, ellos se encargan de entregarles el cartoncito. Cada socio va a tener su cartón, para que vean que está todo representado. Cada uno tiene su número de socio y las doce cuotas divididas. Cuando los cobradores pasen por su casa, le entregan el cartoncito correspondiente a las cuotas o la cuota que paguen. Y bueno, eso después viene todo para acá, para el hogar, y hacemos la rendición con Luciana, que es la que nos va a dar una mano con la parte administrativa. Nosotros los miembros de comisión también cobramos ayudándolos a ellos. Nosotros, como fue inicialmente la campaña, nosotros arrancamos cobrándolo nosotros, los miembros de comisión. Pero bueno, se nos iba de las manos un poquito, entonces necesitábamos una ayuda, más que nada para recorrer la ciudad y demás. Y bueno, ellos se sumaron a esto. Si querés, te paso los teléfonos a los que pueden llamar, que son 66 80 59 y 40 12 46. Esos dos números están disponibles para que llamen, para que manden un mensaje por WhatsApp o lo que necesiten. Así que bueno, esas son las pormenores de todo esto. Andrés, con respecto a esto que decías, bien decía Coralia, no llegaron, lamentablemente, a los mil socios. Digo, ¿cuál fue el número máximo que llegaron? Y esto recién arranca, o sea que todavía socios nuevos, digo, no hay. En realidad, nosotros la primera campaña que hicimos allá por el 2020, cuando arrancó la pandemia, nosotros, no sé si recuerdan, pero les comento, esta campaña la tuvimos que lanzar a raíz de que como no podíamos hacer más eventos, nosotros todos los meses hacíamos cenas y demás, vimos la posibilidad de que nos pudieran ayudar de esta manera. Mira, en el 2020, nosotros hicimos alrededor de 800 socios. El año pasado decayó bastante, mucho, y debemos haber llegado a los 500, 600 aproximadamente. Y bueno, ahora aspiramos, como dice Coria, a los mil. Vamos a llegar a los mil, tal cual. Ojalá, ojalá realmente, porque hay que decir, es muy accesible también, ¿verdad? La verdad que 200 pesos es el mínimo, ¿verdad? 200 pesos realmente es muy accesible y es de mucha ayuda para el hogar. Así que bueno, esperamos que seguir teniendo la colaboración de la comunidad. Y bueno, es una ayuda que para nosotros es importantísima, ya que el año pasado nos dieron un apoyo bárbaro y pudimos solucionar un montón de problemitas. Pero bueno, desde ya agradecer a la comunidad, a los que son y a los futuros socios, bienvenido sea. El hogar sumamente agradecido. Con respecto a la cena, digo, no a la cena o a los eventos que se hacen por lo general durante el año para recaudar fondos, ¿no hay ninguna novedad con respecto a eso? No, nosotros tenemos asamblea el 17 de febrero, ¿no Andrés? Hay renovación de miembros. Siempre nosotros, a partir de la asamblea ordinaria de cada año, ahí programamos todas las actividades. Puntualmente el tema de la cena lo estamos viendo porque los costos son muy elevados, lo que es carne, y la verdad que no sabemos todavía qué vamos a hacer. Sí tenemos que proyectar cosas, como dijo Mirta, el apoyo de nuestra comunidad es fundamental. Y a mí me gustaría enfatizar en esto, que con ese aporte de 200 pesos o el aporte que sea, apadrinan un niño. Y eso es muy importante y le puedo asegurar que es algo tan espontáneo de cada uno. Entonces, vemos después de febrero que tengamos las nuevas autoridades, renovación parcial. Yo todavía sigo un año más, los titulares seguimos. Es renovación parcial de los miembros. Ahí vamos a proyectar las actividades para el año próximo. Había algo que aclarar con respecto a una rifa, ¿sí? ¿Verdad? Sí. La verdad que sí. Estos días nos han estado llamando mucho con respecto a una rifa del hogar del niño. Nosotros queremos decirles que el hogar no tiene ninguna rifa. Es el centro complementario número uno, que también se llama hogar del niño, y la rifa es para ellos. Entonces, lo único que por ahora el hogar del niño nuestro está haciendo es la campaña de socios solidarios. Quien colabora porque llaman, preguntan, no está el nombre de la tesorera o el mío. Entonces, digo, no. Es del centro complementario que también necesita, por supuesto, el apoyo de la gente. Y son las dos instituciones que se llaman igual. Así que, bueno, nada. Esperarlos a que podamos lograr nuestro objetivo. El año recién comienza. Darle todas las fuerzas a Miguel y a Alicia y a Luciana para que podamos hacer una buena campaña. Un agradecimiento muy especial, que yo sé que a él no le gustan, pero se lo tenemos que decir. A Luis Chiari y familia, porque es quien dona todos los cartones. Ya lo donó en otras oportunidades, que nos hace las gráficas. Así que, Luisito, gracias de corazón en nombre de toda la familia del hogar. Porque es muy importante no tener gastos de impresión. Eso viene donado por ellos. Gracias a ustedes. Gracias.